En los últimos días ha surgido un tema bastante polémico en torno a la familia Rivera. Recientemente a través de redes sociales, Rosy Rivera, hermana de Jenny, dio a conocer que ella estaba renunciando a administrar los bienes de su hermana. Todo esto generó un sinfín de preguntas, porque al mismo tiempo se dio a conocer que se había pedido una auditoría para ver en qué se estaba gastando el dinero de Jenny Rivera. Ahora, a través de un video en vivo, Juan Rivera se justificó de todo lo que han estado diciendo, mandándole un mensaje a sus sobrinos y asegurando públicamente que él no mantiene a sus hijos con el dinero de Jenny Rivera. El cantante no se dejó y definitivamente dio a conocer sus opiniones acerca de los señalamientos y declaraciones que han hecho también en su contra. Muchas brujas, no por la auditoría. En la auditoría no hay pedo, a mí chéquenme lo que quieran, no hay ninguna brujas. En el momento en el que se dio a conocer que Rosy Rivera quería renunciar a hacer la albacea de Jenny Rivera y que se quería hacer una auditoría a la empresa, todo esto también salpicó a Juan Rivera. Esto debido a que, a que él también trabajó en la empresa de Jenny Rivera. Déjenme en paz. That's it. Déjenme en paz. Este video surgió porque Juan Rivera recibió un comentario por parte de una seguidora, el cual decía, tus hijos comen por Jenny. Obviamente, él se puso como Hulk y respondió que sus hijos comían por su trabajo y que de hecho, como ellos ya son adultos, ellos también trabajan. Que no tienen miedo de perder nada. Mis hijos no comen por mi hermana Jenny. Para empezar, ellos trabajan. Juan Rivera tomó la decisión de que era momento de sacar todos y cada uno de los trapitos al sol de su familia. Incluso, él recordó el momento cuando fue señalado de haber tomado sin permiso una camioneta. En este mismo video, él le pidió a Lupillo Rivera, su hermano y a su ex Mayeli Alonso, que salieran a decir la verdad acerca de este tema. Bro, ponte el tiro. Juan comentó que aunque esa situación sucedió hace ocho años, él se quedó callado. Él dejó que la gente le estuviera diciendo de todo. Y él no dijo nada. Se quedó callado. Él aseguró que por haber tomado esa decisión y callarse, su reputación está por los suelos. Por lo que ahora ya fue suficiente. Y él está dispuesto a sacar a la luz todos y cada una de las verdades de la dinastía Rivera. La única que defendió a Chiquis cuando mi hermana pensó lo de Esteban fui yo. Fui el único que le dije. Para casi finalizar, Juan Rivera aseguró que él no le tiene que dar explicaciones absolutamente a nadie. Debido a que sus hijos lo conocen y su mujer lo conoce. Él afirmó que desde un inicio le dijo a las personas involucradas, llévensela tranquilo porque el día que yo salga a decir las cosas, les va a ir muy mal. Por esta razón, Juan asegura que ya no se dejará. Que lo anden mangoneando por el suelo. Esto nada más porque la gente le quiere mandar indirectas, sin que realmente sepan qué fue lo que sucedió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.